Música Hola chicos, aquí estamos otra vez de vuelta, aquí MrNawel19 y continuamos con la serie del reto hardcore otra vez aquí en Minecraft, muy bien cositas que comentar para este video por ejemplo, he decorado un poco lo que es mi casa la he decorado un poquillo, ya que estaba cansado de verla como estaba antes he jugado un rato por mi cuenta, dos orillas o algo así he jugado por mi cuenta, y aquí de abajo tengo los raid drops que me han ido dando que he intentado ir consiguiendo, para no tener que grabar todo, absolutamente todo lo que hacía bueno, os enseñaré lo primero que fue lo que hice, que es la sala para la mesa de encantamientos, que alguien ya me dijo que Nahuel, que si, no sé si sabías que puedes poner librerías para la mesa de encantamientos, si, 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 lo sabía muchas gracias pero es que lo que pasa es que no tengo cuero y entonces una de las cosas que tenemos que hacer hoy es ir a dar una vuelta y buscar algo de cuero, también me echo aquí con una varita de blaze y esto, me echo el stand ya para las pociones, me echo un yunque con el que me he arreglado ya mi armadura, esta ya me he arreglado un poquillo porque estaba ya al limite la había apretado y nada, y aquí para abajo esta el portal ahí abajo, así que nada, me echo esta esculturilla de creeper ahí con obsidiana porque digo mira, para que quede bonito y ahora vamos a ir un momentillo fuera ya he hecho aquí un poco de una plantación de network, esto lo he puesto aquí arriba así, para luego cuando nos vayamos a dar una vuelta orientarme mejor bueno, muy bien ahora, pues en lo que se va haciendo de día, que no me apetece dormir la verdad, joder si que me estoy metiendo este, la verdad es que estoy un poquito ya, por eso decirlo desentrenado hay una escaleta, ya me voy me voy, me voy, bueno y esta plataforma que me echo aquí, es para matar endermans jo, me van a pegar me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar pero esperate, joder puta ala, 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 ala va va, pegaros, eso, pegaros, pegaros, pegaros muy bien yo de paso voy matando esta y yo tomo por culo guay no? has ganado we are the champions my friend pin 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 pin, hijo de puta no llego ahí bueno, ya se esta haciendo de día, así que ni siquiera voy a dormir voy a empezar a matar a este hijo de perra ven aquí, ven aquí muy bien, así ya tengo un poquito de huesos y tal y cual nada, vamos a intentar aprovechar lo que es el día piripiri, piripiri piripiri vamos a pillar todo esto así rápidamente para ya irnos a lo que es ir de investigación para conseguir cuero para las estanterías también necesito que necesitaré matar por las noches necesitaré conseguir ojos de ender, creo que he conseguido dos o tres en lo que he estado jugando por mi cuenta y hay un creeper y la verdad es que no me llega así que tendré que y esto por ejemplo también lo he limpiado un poquillo no se si se nota yo creo que si se nota y estaban todos los hierbajos estos aquí y he dicho, ah que feo, entonces he cogido con el cubito por cierto tengo que rellenarlo he cogido con el cubito iba tirando agua, agua y agua y me iban dando semillitas y todo el rollo, no? a ver, ahora os enseñaré como es que se hace así ya ahora no porque hay bajada allí pero si lo coges y lo pones por aquí se va limpiando toda la zona ves? se va quedando todo lisito todo bien bonito, te da las semillitas y tal y cual y nada así la verdad es que jola mucho más así que este liso, no? bueno vamos a que vamos a hacer? vale si la cama me la voy a llevar para empezar que me voy a hacer yo por aquí? me voy a hacer un par de unas espaditas de piedra porque esta se me esta a punto de petar y me voy a hacer otra espadita de hierro vale muy bien tengo una espada de diamante hecha pero es que no la quiero usar porque me la estoy reservando para encantarla asi que mira estos son los raid drops esto me lo voy a llevar, esta claro no? un arco siempre viene bien, me dropearon esto, 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 esto y esto y discos que como se obtienen los discos? pues tienes que hacer que un esqueleto dispare a un creeper y que lo mate si lo mata te dropean te dropean un disco el disco no te dan siempre el mismo, es aleatorio asi que esta muy bien, me ha tocado dos veces el mismo la putada este de meiyohi, yo que se como se diria bueno da igual en fin, que me rollo demasiado vamos a dejar esto rápidamente por aquí esto lo dejamos caña, ya habéis visto que tengo aquí un montón y para las de ender tengo aquí unas poquitas no es, tengo muy poquito cuero asi que tenemos que ir ya a por eso esto me lo llevo no, me llevaré otra espada ya hecha directamente asi porque seguramente acabaré gastando las otras esto me lo llevo por aquí no, esto lo tengo que dejar aquí asi perfecto antorchas, llevo antorchas llevo un stack de antorchas asi que muy bien un stack y algo mas los palitos y la flecha me las voy a dejar de momento todo muy bien asi, que mas me podria llevar de momento no me hace falta nada asi que me llevaré pues bloques por si me hace falta me llevaré un par de stack de piedra y ya esta y comenzamos con la aventura vamos a hacer una cosita vamos otra vez a guardar las coordenadas de lo que es mi casita por si me pierdo muy bien y nos vamos en busca de de vacas y en busca de endermans por la noche para conseguir lo que ya he dicho antes que son las estanterias y ojitos de ender que ya tengo un montón de con las varitas de blaze ya he hecho el fuego que se tiene que hacer y nada, ya lo tengo todo ahí hecho preparado muy bien y una cosita que queria comentar que la verdad que estoy muy contento porque estoy subiendo rápidamente de suscriptores de un dia a otro he subido 20 suscriptores asi que estoy mas que contento y nada, osea es algo que sube mucho la moral con la intro nueva que que seguramente habéis visto ahora pues la verdad que es que me he quedado sorprendido y que gustara tanto uy que miedito por aqui y nada, la verdad que tambien muy pero muy feliz con eso y bueno daros las gracias a todos porque dais mucho animo esto es un sueño y de momento se esta viendo recompensado por asi decirlo esta teniendo por asi decirlo las visitas y el reconocimiento que yo queria para poder continuar por asi decirlo de forma alegre y bueno otra vez deciros que gracias y poquita cosa de momento vamos a continuar con esto asi que uy 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 la vaquilla vamos a tirarnos por aqui a ver si encontramos algo de metal que la verdad que tambien estoy escaso no bajare a grutas y nada de esto simplemente voy a ir mirando asi ah ostia creo que me he perdido bueno da igual la verdad es que si que me he perdido ya de tantos giros que he dado joder bueno da igual ya mirare las coordenadas y ya volvere un hierro por aqui y no lo picare porque esta demasiado profundo ah taratara necesito vacas 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 conocen su destino saben que si se cruzan conmigo van a morir entonces prefieren ni aparecerse si es mi teoria cerdos si no pero vacas no quiero una vaca quiero una vaca a ver a ver a ver nada nada tio vaya a ver y de paso a ver si encontramos algún templo o algo parecido ya que estamos vamos a comer voy a poner voy a poner la distancia renderizado en largo a ver si si se me bajan mucho los fps a ver bueno se mantiene no se de momento vamos a mirarlo asi a ver que tal uy si se me laggea se me laggea se me laggea un pelin pero bueno uy la verdad es que no 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 vamos a hacer las cosas bien y vamos a a ver por aqui que no hay nada lo que necesito tambien encontrar es un bioma nevado porque seguramente allí se se como es encontrar mas vacas se suele encontrarlas por allí no se muy bien vamos a a dejarlo como esta porque ya si va bien vale vamos 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 corre tere tere esto puede ser un poquito aburrido asi que seguramente ponga alguna cancion de fondo para que no os aburrais y os dejare lo que es la cancion por la descripcion del video que me he suscrito a un canal de un un chaval que hace unas canciones que la verdad que estan muy muy curradas y tiene poquitos suscriptores y tal pero yo creo que se merece mucho mas que lo que tiene asi que la gente que esteis en mi canal poquitas pero la que esteis seguramente os interesara ir a ver las canciones que tiene el hombre este bueno a ver vacas nada no osea me estoy alejando un monton de bloques de mi casa ya no se ni por donde estoy estamos entrando en jungla mmmmm la verdad es que estoy generando demasiado mundo y tampoco me gusta mucho mmm ah ya se que deberia haberme hecho un un mapa no si me hubiese hecho un mapa pues ya sabria mas o menos por donde volver y esta generacion tan rara dios que raro nunca habia visto esto joder como mola ja la verdad la verdad que eso es super extraño pero bueno digo yo en esta si no se generan vacas o que como va la cosa pregunto no se hay hay carbón muy bien hay una cosita si pasais por debajo de un arbol que tiene dos bloques vale si tiene dos bloques asi de altura este no por ejemplo este tampoco a ver este de aqui cuando vosotros pasais por debajo de una zona que tenga dos bloques si vais corriendo y le dais a la barra espaciadora eeeh conseguís mucho mas velocidad mira lo vais a ver ahora atravieses las zonas bastante mas rapido pequeño consejo para el que quiera saberlo estas praderas no se si estoy volviendo a casa o un pueblo un pueblo ah no no era un pueblo me cago a la puta jo ya me hubiese gustado a mi encontrar un pueblo vale vale no hay nada si he vuelto a mi casa sin querer joder bueno pues la excursion ha ido mal eso esta claro ya ves ya si yo que mi casa que las praderas estas me sonaban bastante jaja bueno pues lo que vamos a hacer entonces ahora es un mapa que creo que el mapa a ver eeh dejadme un minuto para que miren como se hace el mapa y ahora nos vemos mmm bueno eeh ya he mirado como se hacía como era el crafteo del mapa y era una brújula rodeada de papel y la brújula se hace con uno de redstone en el centro y rodeado de metal metal no tengo y entonces lo estoy cocinando ahora mismo aquí necesito cuatro de metal de momento vamos a mirar a ver que tal estas las cosas por aquí fuera y si vemos algún enderman o algo esto de las antorchas que veis aquí es que por aquí debajo bicarbon y me tiré a picarlo me tiré a picarlo y de repente había hasta aquí hasta aquí al final de carbón un montón y de repente seguí picando para abajo para para mirar simplemente y me he encontrado con que aquí hay de todo todo el tiempo aparece un montón de mobs entonces yo he dicho venga y yo por aquí no me quiero pasar y nada a ver que hay aquí nada no esta es una zona que quiero investigar pero no me quiero matar Dios que susto a ver a ver a ver a ver que poquitas cosas que hay osea decir nada vale he visto un creeper ahí y yo no me quiero pasar por ese lado no ay amigo 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 hola no lo sabia hijo de puta es que no me dio tiempo para echarme para atrás una dungeon una dungeon una dungeon siiii de que es de que es de que es no se vamos a ponerle ya de zombies muy bien muy bien a ver y aquí aquí así muy bien una dungeon perfecto 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 lo que nos ha tocado aquí vale bien una silla pan cubos ay se me ha caído y vale poca cosa osea no nos ha tocado absolutamente nada interesante pero mira coño ya tenemos una dungeon joder muy bien que puta suerte tengo madre mia piripiri piripiri al final la mierda que le den a las no 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 aquí esto lo haré fuera de cámaras pero haré una granja de experiencia eso esta claro no? osea esta mas que claro y aquí lo que voy a hacer va a ser un un picar para arriba directamente pero lo voy a hacer aquí asi voy a picar para arriba en esta zona de aquí asi esto no lo voy a grabar vale? porque tambien se va a ver muy oscuro asi que prefiero no grabarlo y nos vemos en la superficie hasta ahora bueno ya estoy aqui otra vez de vuelta y y nada allí donde veis esas antorchitas de allí al final allí que se ve muy pequeñito no tengo zoom de rectify porque no lo tengo instalado porque hace que me vaya mal pero allí detras que hay? ay que puede pasar por aqui puede pasar por un bloque hija de puta hija de puta pues allí abajo es donde esta la dungeon y ya pero bueno aqui hija de puta tranquilo que no vas a petar ven aqui ven aqui donde vas? no da igual ese zombie tiene camping upload este como lo hace? porque puede coger objetos es como se le llama a los a! otro que? hijo de puta no 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 no! me cago en la puta pero no deberías haber petado anda tira por ahi hijo de perra pero porque petas? Guay me peta justo donde me he petado el otro Cago en Dios, ven aquí tú Ven, anda ¿Dónde me meto yo? Ven aquí a mi casa, sí Va, ven aquí, champion Dame una perlita, ni que sea Y no me he donado, y no me he donado Joder, puta Bueno, a ver Vamos a arreglar esto ya de mientras Paneles de cristal Esto por aquí Así Ya está, muy bien Si, ¿no? Tenemos buena visión de todo esto Vamos a tener mejor visión Así, guay Lo tenía así en plan bunker, pero ahora ya Me gusta más tenerlo así Visión panorámica Esto también vamos a ponerlo Ah, que no me llegue el cristal, creo yo No, no me llegue el cristal Pues sí, tengo tres, necesito seis Así que Da igual Ya lo arreglaré esto Fuera de cámara Uy, sí que hay esqueletos fuera allí, ¿no? Vale, vamos a ponernos Esta espada, ¿no? ¿Dónde? No tengo otra que está medio acabada ya Ah, pues ahora roto Vamos a matarlos con espada de Esto lo voy a dejar aquí Lo voy a matar con espada de Fiedra, sí señor Dios, no, no, no puedo No puedo Ulo, lo, 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 lo Bukake de flechas Bukake Pues nada, voy a dormir A ver si me deja Ah, que no tengo la cama aquí Sí, ¿dónde está mi cama? Aquí está mi camita Dios, me parece que voy a dormir No puedo Hay monstruos cerca Anda que Pues nada Se ha dicho ahí aliarse de hostias Dios, como me pegan Otro ahí detrás Es que no paran de venir No paran de venir No paran de venir No paran de venir Vale, 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 vale Ya se pegan entre ellas Tú Muere también Muere Vale, vale, vale Ya está, ¿no? Ya está, ¿por hoy? ¿Por hoy? ¿Se acabó? No, no se acabó No se acabó He escuchado otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? Vale el que estaba aquí a la vuelta ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Sí, aquí estabas Pero, 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 pero Ahí está Muy bien Bueno Antes de finalizar el capítulo Intentaré enseñaros lo que es la dungeon O sea, la trampa ya hecha O a lo mejor me queda un capítulo más largo de lo normal Eh, de momento me despido Espero Que No tener que hacer un corte de En plan Estoy aquí a la vuelta Me acaba el vídeo muy corto Tal así ¿Vale? Nos vemos en un momento Hasta ahora Bueno chicos Lo siento Pero es que La verdad es que me tengo que ir Tengo que dejar esto Porque No puedo No puedo excederme De lo que es el largo del capítulo ¿No? O sea, solamente me puedo A lo que Quiero decir con esto Que solamente me despediré Y el vídeo se hará por concluido Ahora mismo Pero Que para el próximo capítulo Nos dedicaremos directamente A hacer lo que es la trampa Para mobs Esa trampa Con la dungeon Que vamos a encontrar Yo ahora Buscaré Madera Y haré Palitos Somos una escalera Para la bajada Que ya Muy bien Y me lo prepararé Todo lo que es la trampa Si Si veo que Yo estaré todo el tiempo A punto de lo que es para grabar Así que Si encuentro algo Pues simplemente lo grabaré Y ya está Esto voy a quitarlo así Rápidamente Ala Pues no lo quito Y pues nada Simplemente daros las gracias Por ver el vídeo Un me gusta Si te ha gustado Prometo que para el próximo capítulo Ya haremos lo que es Bueno Veréis acabada Supongo Lo que es la trampa Para mobs Y nada Compártelo con tus amigos Si te ha gustado Está claro Un me gusta Que la verdad Que ayuda mucho Y Dejadme en los comentarios Vuestros canales O algo Si queréis que me pase Para verlos Y que sepáis Que de aquí poco Intentaré hacer un streaming Recomendando canales Para Celebrar Por así decirlo Que ya estamos a punto De llegar a los 50 suscriptores Y como he visto Que una persona Ya estaba haciendo Un streaming Con 30 suscriptores Pues digo Yo por qué no Yo me promociono Me he promocionado En ese canal Y yo seguramente Acabaré promocionando En ese canal Y a todos los que quieran Solamente Haré un sorteo Por Facebook O algo O os iré llamando Por Facebook En los grupos En los que estoy Y simplemente Me tenéis que decir Si os queráis promocionar Yo os promociono Entro en vuestro canal Y durante el directo Pues os verá gente Y seguramente Subiréis suscriptores Como he hecho yo Yo he subido 20 suscriptores En un rato En una hora de streaming No he subido 20 suscriptores Así que Está bastante bien Y pues nada Lo he dicho Un like Un comentario Y que eso siempre ayuda Pasaros por el video De la nueva introducción Que Y dejadme un me gusta O algo Que ya que estáis Y nada Me gustaría que Me dijierais en los comentarios Que tal Os está pareciendo La serie general Si veis que voy bien encaminado Por así decirlo Que se está usando Pues Me lo dejáis en los comentarios Y yo Os responderé Y si tenéis alguna duda O algo En fin Dejadmelo todos En los comentarios O por privado Lo que sea Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!